Ante el inicio de la temporada de huracanes, la Secretaría de Educación tiene listas las más de 600 escuelas que funcionan como refugios temporales, así lo confirmó el titular de la dependencia, Ricardo Medina Farfán. Detalló que es en coordinación con otras dependencias que estos espacios se ponen en funcionamiento en caso de necesitarse, por lo que de manera previa se realizó un inventario de los sitios que se tienen registrados, así como las condiciones en las que se encuentra cada uno de ellos. Medina Farfán explicó que afortunadamente en la entidad no se han registrado contingencias severas de un tiempo a la fecha, pero que esto no es motivo para no verificar que cada uno de los refugios esté en perfectas condiciones en caso de necesitarse. En la edición de José León con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.